Bueno, pero... Ah, sí, 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 entiendo, entiendo Uh, creo que veo un vehículo ¡Oh, sí! ¿Es un vehículo o es una piedra? Oh, sí, es una piedra Si te soy sincero, no veo nada Ah, veo, veo un... ¿Cómo se llama esto? Es que no recuerdo ni los nombres de los carros, tú Este es... Este que es de montaña Sí, el Uwaz, píalo y ven hacia mí No, 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 pero es el otro, el todoterreno ¿El buggy? El buggy ese, ese, ese Sí, sí, píalo y vente a recogerme Que aquí no hay nada, tío No hay nada A ver Uy Estoy ¡Oh, sí, voy! Recógeme, hermano, recógeme Si quieres, lootea en lo que llego Bueno, llego en 10 segundos, o sea, ni nada Sí A ver qué puedo encontrar aquí rápidamente Sí, Fernan, dale como antes, dice Vamos a ganar O sea, antes, es que nunca hemos ganado tanto con Luzo en este juego Realmente hemos ganado muy poco, ¿no? Luzo unas 6, 7 veces O sea, muy poco Eran complicadas las ganancias Las victorias Oh, sí Efectivamente Vale, voy, 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 voy Dale, Fernan Espera, que necesito ya la mochila esta ¿Qué más tienes por acá? Pero no tengo arma, Luzo, no tengo arma Tranquilo, si no van a ir a Severny todavía Somos los primeros Sí, estoy acostumbrado a la Forna y que todo es muy rápido, ¿sabes? O sea, que bajas y ya tienes que tener arma Si no, GG Igual, fíjate que en Severny Tenemos, o sea, la zona no está ahí Así que, lutea Nos montamos de nuevo en el coche Y nos vamos a la zona, ¿vale? Ok, ok, ok Pero cuanto más podamos ir hacia esa zona O sea, entrar por ahí Mejor porque el avión ha pasado muy lejos de ahí Oh O sea, estos son Si no hubiera encontrado otro vehículo, mejor Tú de esto lo hablas por experiencia, me imagino Porque, o sea, tú me mandas muchas victorias a cada rato Por fotocapturas a mi celular Así que espero que me guíes a hacer la victoria Todas las construyo así, Ferran Vale, mira, y tenemos un guaza ahí también Para llevar nuestros vehículos Ok Va A ver, agarro esto Mira, tienes una mochila de nivel 2 aquí A ver, tengo A ver Ok Que vendas, tal Creo que no haya llegado nadie aquí Me extrañaría, pero Por si acaso, ten cuidado A ver ¿Cómo hago para? Uy, es que tendría que Me da una flojera Tendría que ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Hay un tío! ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¡Oh! Vale, muerto ¿Cómo corro? ¡Uf! ¡Ja! Eso te gusta, ¿verdad, bitch? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy, tiene un AK! ¡Uf! Bueno ¿Prefieres un AK o una SCAR? El AK, el AK Perfecto ¡Uf! O sea, me ha dejado débil el tipo ¿Cómo ha llegado este tío hasta aquí? Tengo un kit de primeros auxilios Y te hace falta, Fernan A ver Es que yo presiono SHIFT y no corro Espera, tengo que configurar esto Un Averil Eh... Gameplay Eh... Sprint ¿Dónde se ha ido mi...? ¿Eh? Tenía Tenía un Extended Mag Y se me ha desaparecido Ok Walk Interactuar A ver Voy a llevarme esto por aquí A ver Aim ¡Uf! ¿Y su amigo estará por aquí también? Puede ser ¿Tú eres el que está corriendo? No ¿Tienes alguien por ahí? Escuché unos pasos Pero no sé si eras tú o él ¿Se mueve todavía? No, no, no Ahorita no Ah, me he dejado un... Tengo cuidado, eh Ah, tengo vendas Tengo vendas Tengo vendas Vale, tengo también... Mira, pero aquí tienes... A mí no me ha pegado, ¿no? Aquí tienes un... Esto de nivel 2 ¿Cómo se dice? Un chaleco Vaya Sí, pero lo que escucho que se mueve Eres tú, ¿no? Yo es que estoy arriba De un edificio Ahora mismo Ok Ahí ¿Y esta MK-47 qué tal es? MK-47 ¿Qué es una MK-47? Eh, no sé ¿Qué balas utiliza? La Mutant Ah, eso es como una M16 Pero de 7 milímetros Uh, ¿has disparado tú? Sí, sí Ahí está ¿Cómo lo he pongo? A partir de ahora ten cuidado, eh Que hay otro tío por aquí No sabemos dónde está A ver, tengo que cambiar esto Settings Mucho cuidado, Fernan Eh... Dios, el mapa ¿Cómo pongo el mapa? Y ahí tienes un casco de nivel 2 también Ok El mapa con la M Sí, pero pongo M Lo que pasa es que pongo M Y también me cambia el modo de tiro O sea, me pongo en el mapa Y al mismo tiempo me cambia el modo de tiro El modo de tiro debería ser con la B A ver Ah, claro Pero con la B de burro Es la que me cambia Me pone el mapa también Qué raro A ver ¿Por qué me pasan estas cosas? Ese es el miedo de Battlegrounds, tío Saber que hay alguien por aquí Pero no saber dónde ¿Controles quizás? ¿Qué están las cositas? Nos tenemos que marchar bien en la zona ¿En serio? Voy Voy ¡Oh! Me he encontrado la M24 ¡Oh, shit! ¡Oh, sí! Ahí va Y esto se hacía a... Tengo miedo ¿Me habías dejado un med kit por aquí? No, ¿verdad? ¡Oh, sí! Aunque Pensé que había encontrado un casco nivel 3 Y no, nada que ver A ver Ah, tengo esto Sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Esto Ok, chicos, tranquilos Todo lo tengo bajo control Bueno, bueno, bueno Ahora sí Tengo un sniper Esta mierda se ha prendido Va Ahora tengo que configurar esto Pero no sé cómo ¿Vas por el carro? Sí, sí Sí, sí, sí Ok Dame chance Necesito vendas Y esto Y esto Ok Oh, papi Blas Lo siento Tal vez no me di cuenta Pero papi Blas Te mando un saludo muy grande Y gracias por la sub Si es realmente que te has suscrito Y a Leo también Por el Prime Muchísimas gracias ¡Uhú! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Hemos sobrevivido al drop Que no es poco, ¿sabes? Sí, sí, sí A ver Interactuar A ver Con el F7 ahora También se puede bajar El sonido del juego Para cuando vamos en coche Por ejemplo Y quieres leer cosas Alguien disparada Por ahí Por detrás Estoy buscando Ah, el mapa Estoy viendo cómo poner el mapa Pero no me sale la opción O sea, cómo cambiarlo La tecla Creo que se llama Toge el map ¡Eh! Se me ha caído el juego ¡No! ¿En serio? ¡No! Sí, sí, sí Voy a abrirlo Voy a abrirlo Aquí puedo entrar Aquí puedo entrar otra vez Te has quedado Dando vueltas en círculos Muchas gracias Muchas gracias Black Por el primer mes de Sazo Muchísimas gracias Amigo No, por lo menos No estamos parados Para que nos Para que nos mate a alguien ¿Sabes? Claro Bueno, eso es algo bueno A ver Vale, vale Ah, warm up Aquí está Ya estoy entrando Ok Y para hacer esto De configurar Cuando quiero disparar Y moverme de un lado Para otro Así como ¿Me entiendes? Eso sí Eso está en la zona De disparo Creo Disparo De combate ¡Eh! ¡Estoy muerto! ¡Fernan! No Estoy en el suelo ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡What! Espera, espera Voy, voy, voy ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que se me va la vida! ¡No! Voy, voy, voy ¡Madre mía! ¿Pero cómo estás muerto? ¡What the fuck! Voy, voy, voy Voy a no atropellarme ¿Eh? Dale, dale ¿Cómo estás, Koke? Muchísimas gracias Por la suscripción Joder, menos mal Que me he movido Porque venías a matarme Directo O sea, ¿me crees capaz De matarte A mi compañero del alma? Creo que el juego Me haya puesto así Tal cual Muerto Yo estaba vivo en el coche Y de repente me mata, tío A ver Un momento, ¿eh? A ver Vamos a ver uno de estos rápido Y nos vamos Dale, dale Maneja tú porque Sí Vamos Luzo Luzo, 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 Luzo ¿Qué tal? El juego ya está mejor optimizado Pues no tengo ni idea, ¿eh? Yo no tenía Sin jugar esto Hace mucho tiempo Luzo te puede decir Sí, ahora funciona todo bien La verdad O sea, no sé Sí, que podrían mejorar Alguna cosa Según Pero Está mejor que antiguamente Eso de Porque ha habido alguien, ¿no? ¿Esto de pick left Es lo que yo te digo? Sí Ok Lo cambio ahorita Pick left Pick right Ok Va, 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 va A ver, un segundo We are good Uf Sí, sí De momento todo bien ¿Cuánto lleva sin jugar? Al Puck No sé Quizás la última vez Lo habré jugado con Luzo también No sé Hace unos tres meses quizás Y antes de eso Unos seis meses O sea, que no lo juego No lo juego Lo juego básicamente Pero Vamos hasta la siguiente zona ya, ¿vale? Sí, sí, sí Pero estoy con Luzo Y Luzo gana todos los días Me manda una foto De que ha ganado una partida A ver, en solos Y cuando estaba jugando todos los días Ahora ya hace que no Turururu Mira, sí Cada vez que gano una partida Me aseguro de hacer una foto O sea, Fernando Para que vea la felicidad Que se respira en PUBG Gracias, Sugari Por los tres mesesazos A ver Tenemos que elegir un buen lugar En el que pararnos Y que esté dentro de la zona A ver, pero tu estrategia es Ah, sí Estamos bordeando, ¿no? Es lo que quieres hacer Sí Y a Dark también Por la suscripción De cinco meses O sea, dos meses Pero cinco meses seguidos O qué sé yo La cosa es que llevas Un total de cinco meses Y este es la No sé qué has hecho, amigo Pero muchas gracias por la sub Un segundo Le voy a poner gasolina al coche No te bajes Dale Oh, shit No, yo me bajo Porque qué tal si me disparan Vale, ya está Muerta Dale A ver, ahora tenemos que buscar Un buen edificio En el que apalancarnos Estos de aquí Son candidatos Este rojo Que hay aquí delante Sí, sí Nos quedamos ahí Dale, ok Perfecto ¿Y cómo sabes Si hay gente adentro? O simplemente hay que entrar Como que somos así Del FBI Oh, sí, sí, sí Hay gente, hay gente Hay gente adentro Sí Creo, ¿no? Pues no sé ¿Hay gente? Vamos No parece No subas todavía arriba De todas formas Uh, aquí hay un Kark Fernan Oh, sí, 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 sí Gasolina Oh, sí, sí ¿Estás seguro que no lo quieres tú? Yo soy malo con esto, tú Yo tengo una M24 Ah, ok, ok, ok Sí, sí Un pedazo de Rufla Ala, ala, ala Ok, perfecto Oh, qué susto No mames SSS Es porque soy una nueva ratita En el canal Jajajaj Que se cae Le tienes una mira de 6 aquí Voy, voy, subo Vale, la casa es nuestra Uh Genial Decirte estas palabras Fiera máquina Mastodón De rinocerontial Ok, ok, ok Mirad con cada ventana De Fernan Ok ¿Puedo asomar la cabeza? Puede ser la muerte Un saludo a los del Satwapos SSS 500 Viva Vegetta Vamos a ver bien Ok Bueno, gracias amigo Me asustaste Porque pensé que habían sido Más de 5000 bits Y dije Oh, shit Pero gracias por los 500 bits Gracias por los 500 bits Y muchísimas gracias A un compatriota Que vaya todo bien Vale Mira ahí De momento Fernan Mira que hay un piano Sería genial si lo pudiera tocar A ver, shit Ojalá se nos cierre bien Todo el rato aquí, eh Y hay gente Y hay pura gente Traejar o hay gente Que será nueva jugando No sé O sea, te cuentas de todo En realidad, eh O sea, si nos podemos encontrar A gente que sea muy buena Por si acaso No manquees mucho O sea, pedirme eso Los es muy complicado Y con eso quiero decir Que te cubras bien Y eso, ¿sabes? Sí, sí, sí A ver, manquear Yo también manqueo Lo que quiero decir No, no, no No manqueas, Luzu Tú eres Seamos honestos O sea, pero yo creo que Tú has jugado tanto en este juego Que te sabes como Las mecánicas básicas Oh, shit Yo es que tengo mi manera de jugar O sea, obviamente hay gente muy buena Oh, shit Yo consigo hacer Posiciones porque Me mantengo con mucho cuidado Siempre, ¿sabes? Ya Siempre lo he dicho En este juego puedes Puedes llegar a los puestos finales Del top 10 Por puro O sea, estrategia De andar con cuidado Andar tapándote Pillar posición rápido Con respecto a los demás Le puedo aumentar solo La velocidad Cuando apunto Con el rifle Sí Eso es cierto Al suelo Y acuérdate, Fernan Importante De que aquí Hay fuego amigo, ¿eh? Sí, sí, sí Va, vamos Tenemos que mover, Fernan Ya, ya Espera ¿Dónde le aumento la velocidad? ¡No! Ah, pero es por scope Sí Cada uno eliges ¿Y cómo sé qué scope tengo? Shit Tienes el de 6 El de 6 A ver, espera Ahora Eh Voy a aumentar a 60 62 Oh, shit Sí, apply A ver Ok Sí Uy, creo que lo dejé muy alto Oh, shit Espérame, Luzu Ahora Let's go Let's go Let's go, boy Come on, guys Cante conmigo Luzuflo 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 Somos los más grandes Luzuflo Luzuflo Vamos a ganar Oh, hell yeah Luzuflo Me va a atarrear Escúchame Ahora vamos a tener que pelear, Fernan Luzuflo Luzuflo Oh, shit Oh, 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 oh Tranquilo, tranquilo Ok, ok, perfecto, perfecto Tranquilo Aquí vamos a tener que pelear, eh Ok Casi seguro ¿Pero nos jodemos en las casas o cómo? Sí, sí Oh, no Oh, shit Uf, me he escondido, me he escondido Uf, conseguí sobrevivirnos Dios sabe cómo ¿Y de dónde te disparaban? De la casa de al lado ¡No! ¡De atrás, de atrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Está en otro edificio! ¡Súlame rápido, súlame rápido antes de que vengan! ¡Corre, Fernan! ¡Rápido! ¡No te puedo, no te puedo revivir! ¿Con la E? Ahí Está en la casa de al lado, eh Y otro es la de enfrente Va ¡Vete arriba, rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, Fernan! Fernan Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba ¡Oh, shit! Está en la ventana Está abajo, está abajo Ten cuidado, ten cuidado Es que rápido me matan, tú ¿Tengo algo, uno? Bueno, si me subes y me revives Voy Segundo, eh O sea ¡Uh, lo han matado! Lo han rematado a este Espera, que me estoy poniendo algo de vida ¡Oh, shit! ¡Qué nervios! Tú, este juego es muy sádico Ahora, sumo, no te preocupes, Fernan ¡Lo siento, chat! ¡Lo siento, chat! Puedes flauntarlo Pero he revivido al uso O sea, he cumplido mi objetivo, ¿no? Sí, sí, sí Ahí estamos Acércate Reviveme Oh, sí, pero El culito, el culito Oh, sí, sí, sí ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, eh! Hemos caído, hemos revivido ¡Wow! Me cagué Pero, o sea O sea, quédate aquí Con cuidado con las ventanas, eh Que los de al lado te van a disparar por la ventana Ok, ok ¡Uh, un chaleco! Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo Está roto que es el que he dejado yo, creo Oh, shit Bueno, ya lo agarré A ver si veo al de al lado Es que no tengo granadas para lanzarle, tío Ok, me curo, me curo, me curo Ahora las ventanas se ponen ellas solas, ¿verdad? No tengo que estar todo el rato Sí ¿En qué casa hay malas gente, tío? Que no les veo Bueno ¡Uh, nos tenemos que marchar, de hecho! O sea, cuando te cures Saltamos por una ventana de estas Nos montamos en el coche en el que hemos venido Y nos piramos ¿Tienes una soda o algo así? Sí Toma Ahí va Gracias ¿Es Coca-Cola o Pepsi? Red Bull Oh, no, shit Esto me hace daño Pero me lo tomo Aquí al culito Hubo un tío en la montaña Espérale, lo voy a snipear ¡Uf! ¿Qué parte de la montaña? Como en 20 Pero se ha escondido detrás de no sé qué ¿Cómo en 20? Ahora no se le ve Agarro vendas Uf, casi le mato Ah, lo veo, lo veo, lo veo Ah, se ha ido Va, vamos, ven Ven, ven, ven Voy, voy, voy Salta ¡Let's go, voy! ¡Hace la victoria! Oh, oh ¿Te habrás bajado? O sea, ponen el otro recinto ¡Uy, ve! Me he salido Ya está, ya está Oh, shit Me había salido De la interfaz del juego Y había puesto Twitch Damn ¡Uf! ¡Let's go! Y ahora si los disparan Tú dispara a todo lo que se mueva, eh Ok, ok Con full auto Confía, confía en mí Dios, qué miedo Pero nos pueden hacer explotar el coche rápido ¿Por qué están? De hecho, yo creo que es como vamos a morir Pero... No tengamos la confianza A ver si veo uno por acá A estas casas, ¿vale? Ok, dale Perfecto Solo quedamos 17 con vida Madre mía Los nervios son reales Viene un drop Va ¿Bajo? No, me he quedado No Ahí, ahí ¿Tienes Extended Mag? Porque tengo uno aquí de sobra Eh... No Ah, sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Lo que no tengo es retículo rojo No, yo tampoco tengo Echa de sobra, quiero decir A ver si hay gente Temos que limpiar esta casa, eh Temos que asegurarnos de que no haya nadie aquí Aquí ha habido gente looteando Pero no sé si quedará alguien Ah, no, lo que tenía no era Extended Max Tenía recargar rápido Mira, aquí tienes otro Me lo he puesto Ahí te he dejado uno en la otra habitación Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Uy, quiero hacer un... Quiero snipear, tú A ver Oh, shit ¿Lo has lanzado tú? No, no, no Yo no Alguien, nos está lanzando alguien en granadas Cuidado, eh Ok Dios, qué miedo ¿Dónde están? O sea que... No, no sé Yo tampoco Ahí lo veo Vale, ¿uno bajado? Listo, bien, luso ¿Tienes una granada? Eh, no, no, no tengo Ah, fuck Lo vamos a poder terminar Un segundo Espera, espera, déjame ver No, no tengo granada ¿Disparo a lo loco? ¿Tienes una granada? Vale, muerto Espera, ahora vuelvo Uh Oh, damn, boy Dios, qué miedo ¿Cómo puedes jugar? ¿Cómo puedes jugar este juego, luso? Madre mía Me estoy cagando en los calzoncillos Mira, le voy a dar un francotirador a este Que va a flipar Uy, shit Vale, vuelvo, eh Ok, estoy acá Estoy tranquilo Y casi le daba un tiro aquí A un chico que iba en un buggy Le he pasado por la oreja La bala ¿Te has roto algo? Sí Te traigo un holo Toma Ah, gracias Uf, y tengo Red Bulls de sobra también Para darte más Perfecto Nos tenemos que marchar, eh Otra vez, toma Dame Red Bull Ahí te van Eso, gracias Uf, si le das más me dices, eh Que tengo alguno más Ok No puedo dilutar todo lo que me hubiera gustado Pero O sea, me busteo con sodas O no Sí, sí, sí Ah, ok Ponte por menos una Sí Si estás bien de vida Veo gente arriba No sé dónde Va, vamos Ven Tenemos que atravesar el maldito Quedan tres, eh En carro, seguro Oh, shit Uh, no Uh, me han pegado, me han pegado Las caras nos protegen Ok, ok Corre Esto va a explotar, eh Hay que parar en algún sitio rápido Ok, ok Oh, fuck, fuck, fuck Esto no va a salir bien Perdón Esto no va a salir bien Oh, shit Oh, no Está en la montaña Está en la montaña No van a disparar Oh, no Oh, shit Uh, en la caseta En la caseta En la caseta Hay que volver Hay que parar en la caseta Ok, ok, ok Corre, corre, corre Corre Ah, no va a salir bien No me puedo creer que hemos hecho el claim de esta caseta de mierda aquí Oh, shit Estamos en la O sea, básicamente la única caseta que hay en toda esta zona What the fuck A ver, ¿dónde está la gente? Están por encima de la montaña Por 190 hay alguien Que lo he visto hace un rato Y por aquí se tendría que haber movido Alguien también Pero no los vamos a ver hasta que sea tarde Sí O sea, pero hay unos que están como en 185 O sea, en sur En sur, por ahí Pero no se ven por la montaña Quedamos 7 con vida, Fernan O sea, así como ganamos ¡Vaya aquí, por aquí! ¡Bajo! ¡Uy, su amigo viene por ahí! ¡Lo veo, lo veo! ¿Otro muerto? ¡Muerto! Bueno, no Lo mataste tú, no sé ¡Sí! ¡Mico con vida, Fernan! ¡Dios! ¡Uy, como ganemos la primera partida! No me lo creo Soy buenísimo ¿Verdad? Como alguien nos lanza una granada ahora Nos la hacen, ¿eh? Un segundo Voy a tirar una granada de humo aquí Para, sí, sí Para lootear, sí, sí ¿Cómo se acercaron tanto esos tipos? Vale, cubre tú la caseta, ¿vale? Ya, dale, dale ¿Dónde están las cosas del tío este, tío? No lo veo ¿Lo ves ahora? Aquí, aquí, aquí Lo tengo, lo tengo Uy, no veo nada ¡Uy! Es que estoy dentro de la bomba de humo ¡Uh! Oh, sí, sí Vale Y... De lo demás Vale Voy de vuelta ¡Oh, shit! Uy, he cambiado el chaleco sin querer Quedan tres aparte de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí Tenemos que movernos ¡Fuck! ¿Cómo nos vamos a mover ahora? Vale, voy a tirar granadas de humo, ¿eh? Vale Yo no tengo granadas de humo Pero tengo gasolina Para darnos fuego Para prenderle fuego a nuestras vidas Y a nuestra existencia ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vengan! ¡Oh, shit, tú! ¡La zona! ¡Oh, shit, oh, shit! ¡No nos hemos borbullado rápido! ¡Qué necesitábamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah, que le hemos cagado por esto! Por no darnos cuenta de movernos más rápido Yo estoy muerto, ¿eh? Tú, tú, tú llegas Tú llegas Tú sálvate, sálvate, sálvate ¡Oh, shit! ¿Dónde están? No los veo, Fernan No los veo ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Hemos quedado segundos No, terceros Me han matado Porque no tenía cover Me he metido Al suelo a curarme Me han matado ¡Oh, shit! No me lo creo, tío Qué buena partida Que hemos jugado Yo ni sabía Que la zona estaba viniendo Hasta que tú me dijiste O sea, soy No me he enterado LOL Oh, pero está divertido Me gustó Sí, tío Es que las zonas ¿Qué pasa? Las zonas del PUBG Sabes que en Fortnite Va más lento O sea, la segunda zona Va más lenta que la primera La tercera va más lenta Aquí es más difícil Correr algunas zonas Hay que tener mucho cuidado Ya Es prácticamente imposible No sé que tengas justo Un vértice de esos Que queda muy cerca Del círculo que ya existe Es muy difícil Correr a la zona Ir más rápido Oh, shit Pero ha sido Un muy buen intento Ha estado muy buena Yo he tenido Como mis momentos Por ahí O sea, realmente Luzu nos ha salvado El pellejo Como tres mil veces No sé cómo ha hecho Pero es muy bueno Cuatro kills Hemos sacado Que no se va a dejar Y ahora es la circunstancia De que no hemos jugado muchísimo Y hemos jugado terceros Bernard Sí, sí, sí ¿Y cómo le hago aquí? Ha ganado Dale a Escape Escape Y Leap ¿Y cómo le hago aquí? 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 Gracias por ver el video.